Hola a todos y los invitamos a que se conecten con la nueva temporada de Matrimonio Sin Filtro. Algunos de los temas que trataremos es cómo tratar con los suegros y también, otro tema muy pedido, límites en la tecnología. Esperamos que sea de bendición para ti. Puedes escucharlo en YouTube o en las diferentes plataformas en donde tú escuches podcast. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.